Hola y bienvenidos a Informe Globe RD, el canal que te da un informe rápido de las noticias. Sobre un hecho trágico que ocurrió anoche en el sector La Barra, provincia San José de Ocoa. Una mujer mató de una estocada a su pareja sentimental, un hecho que ha conmocionado a la comunidad. Según el reporte del Nacional, la mujer se llama Greci Tejeda Batel y usó un arma blanca, tipo punzón o puñal, con la que le quitó la vida a Wanderley Castillo durante una discusión sostenida en un callejón del citado sector. Se desconocen los motivos del fatídico hecho. Al lugar del hecho se presentaron miembros del Sistema de Atención a Emergencias 911, agentes de la División Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, de la Policía Nacional, el fiscal de turno, magistrado Felipe Isa y el médico legista, doctor Frank Garrido. El cuerpo sin vida de Wanderley fue trasladado a la morgue del Hospital San José, para luego ser enviado al Instituto de Ciencias Forenses, INASIF, en Aswa, mientras que Greci fue detenida y será puesta a disposición de la justicia en las próximas horas. Este es el segundo caso de feminicidio que se registra en la provincia San José de Ocoa en lo que va del año. El pasado 7 de febrero, el comerciante Eduarda Guasvivas mató a su pareja, la Islí Mejía, y luego se suicidó al propinarse un disparo. Estos hechos nos hacen reflexionar sobre la violencia de género que afecta a nuestra sociedad y la necesidad de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Si usted o alguien que conoce está sufriendo algún tipo de violencia o abuso, no duden denunciarlo y buscar ayuda profesional. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal para más noticias. Hasta la próxima.